Finalmente, Pedro, quisiera comentarles acerca de un tema. Ayer por la tarde, pues, pude conocer acerca de un desplegado que hoy se está publicando en los diarios, una carta abierta por parte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la Canacine, que preside Fernando de Fuentes. Una carta abierta en la que se reseña el golpe que ha recibido el cine. Se habla de una caída de las utilidades del 96% o pérdidas, más bien, que se han acrecentado el 96%, con la afectación a la cadena de producción, sobre todo porque, pues, finalmente los distribuidores, la producción, los distribuidores han tenido que posponer muchos estrenos y esto está generando serios aprietos para toda la cadena de la industria. Y por si fuera poco, pues, se habla del impacto que esto podría tener para sus empleados, miles de empleados, porque resulta que los cines llevan ya más cerca de un año cerrados y ellos consideran que, pues, los cines son espacios seguros, hablan de evidencias científicas, dan un correo que es www.canacine.org.mx donde estarían esas evidencias científicas de la certidumbre en materia sanitaria que había en los cines y ellos insisten, claman, que, pues, las autoridades capitalinas y de otras entidades tendrían que permitir que los cines vuelvan a abrir. Así que una industria de las víctimas que viven verdaderos aprietos, la industria cinematográfica, lástima porque esta es una industria que todos queremos, a todos nos gusta, a quién no le gustaba ir al cine, yo tengo tiempo de no ir, bueno, pues, más de un año, ¿verdad? Pero, bueno, pues, son espacios abiertos y, bueno, la industria cinematográfica reclama el poder volver a operar. Ya hubo tres centros grandes, complejos que se cerraron y me parece que está a punto de que haya más cierres. Me platicaron que están evaluando algunos cierres adicionales, así que un tema bastante, bastante delicado. Pues, Pedro, amigos, el comentario, el comentario de este viernes, ya fin de semana, Pedro. Te agradezco mucho, mi querido Alberto. Pues, sí, a todos nos gusta ir al cine y la verdad es que ha sido una industria que ha sido fuertemente golpeada. Ahora, estaba viendo también números sobre los ingresos en los cines aquí donde estamos transmitiendo en los Estados Unidos, cómo han bajado, reportan pérdidas hasta de un 90% en sus ingresos anuales. Lugares en México, grandes empresas de cines, Cinepoles, Cinemex, etcétera, etcétera, han tenido que buscar en sus departamentos de dulces motivo de ingreso, aunque sea con entregas a domicilio de lo que venden ahí, crepas, dulces, palomitas, etcétera, para poderte llevar la experiencia del cine a tu casa, aunque sea comer palomitas de las que hacen en el cine. Entonces, tratando de innovar, pero aún así, las pérdidas son cuantiosas y la industria, pues, tiene que mantenerse y no se puede mantener con esto. Y creo que tiene razón. Los cines podrían tomar medidas de sanadís, adormanos, de agentes, y ya las habían tomado, y aún así, pasando por este proceso por el cual pasaron los restauranteros, ¿no? O abrimos o morimos. Y creo que ya, si no lo abren ahorita, resucitar al muerto va a ser mucho más complicado. Y, Pedro, ¿sabes cuántas veces cambian el aire en los cines con estas medidas que se adoptaron? Nueve veces. O sea, una persona que está en el cine, haz de cuenta, dos horas, pues, recibe nueve veces el cambio del aire, precisamente para evitar cualquier tipo de contacto, además de que los espacios están bastante abiertos. Y, bueno, hablabas de la industria cinematográfica de Estados Unidos. Bueno, pues, ahí sí, esta es una de las industrias en donde México puede decir, perdón, nosotros vamos primero porque nuestra industria es más echada para adelante, tiene conceptos muy innovadores. Me ha tocado ir a cines en Estados Unidos, donde me recuerda ir al cine cuando estaba en la universidad. Como ir a los ochentas, ¿verdad? Cines muy viejos. Y en el caso de nosotros, son cines verdaderamente confortables. Se ha invertido, es una industria, pues, innovadora. Y, pues, ojalá que las autoridades tomen nota. Te agradezco mucho, Alberto Ailar. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo y buen fin de semana para todos. Hasta luego. Igualmente.